Música Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho Porque siempre tomo superior No lo tomo porque sea vicioso Me la tomo porque es la mejor No lo tomo porque sea vicioso Me la tomo porque es la mejor Muévete nena Pa' allá y pa' acá Pues este ritmo Que es pa' bailar Muévete nena Con plenitud Goza este ritmo Que es Lobo Mixteco Nos vamos con saludos Por allá A mi amigo Salco Y buitres Allá en Lagunilla Báilale Ya se baila Pritito Lagunilla Compa Y esto es Lobo Mixteco Ese relleno es que todo prefiere Y lo tomo siempre por su sabor Ese relleno es que todo prefiere Y lo tomo siempre por su sabor Hay que gozar la vida contento Y brindemos más con superior Hay que gozar la vida contento Y brindemos más con superior Muévete nena Pa' allá y pa' acá Pues este ritmo Que es pa' bailar Muévete nena Con plenitud Goza este ritmo Que es Lobo Mixteco Gracias por ver el video Dime